Es nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad Y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos Cuando sientas que te ahogas en un mar de penas, cuando sientas en tu piel el frío de las cadenas Cuando te cueste moverte pues tus huesos pesan, cuando no puedas soportarlo o eso padezca Avanza, sigue adelante y no te detengas, vamos compañero que esto apenas comienza Sigue para adelante pero no desfallezcas Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad, yo resto a tus lados, tú restas a mis lados, no podrán jamás nos frene Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural Solidaridad, no pasarán, gegen fascismo se galvan Tu causa es mi causa y mi casa es tu casa, hoy se hermana las luchas, culturas y razas Llegaron los tiempos para hacer alianzas, el compañerismo es nuestra única esperanza Sé para donde voy porque sé de donde vengo, soy muy afortunado porque estas manos tengo Si tú necesitas me apoyo, yo te contengo, y si te doy mi palabra la sostengo Solidaridad 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 Y no pasarán, gegen fascismo se galvan Antikoloniala camp, jovi Thomas Sankara Solidaridad, gegen die Politik en Ankara Von wo im Angriffskrieg, gegen die Kurden deutsche Panzerfahrt Terrorist, Erdogan, Biji Biji Kurdistan Europa schottet Grenzen ab, das Mittelmeer ein Massengraf Überall wird Hass geschürt, jeden Tag ein Brandanschlag Weltweit rastritische, acta de Massacre Widerstand, fervor de Darcyfá Solidaridad El abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad Je reste a tes côtés Tu restes a mes côtés Ils ne pourront jamais nous freiner Tan profundamente humana La fuente de donde emana Esa actitud la naturale Solidaridad Beghebinechao Gegen fascismo se galvan On se bat pour un monde sans frontière Un monde sans nationalité Pour un monde sans riches Si pauvre, un monde sans inégalité Ils veulent nous enfermer frappés Et criminalisés Rien ne peut nous arrêter La liberté va daigner On ne veut pas de charité Mais de la justité et l'égalité Vie en race Dans tout ton port Couverte dans ton banvalité Notre force est limitée On n'est jamais fatigués Pour une vie en qualité Vive la solidarité Solidarité Tu restes a mes côtés Ils ne pourront jamais nous freiner Solidarité Solidarité Nos barbara Que fascismo se galvan Solidarité El abrazo d'un hermano Que te reconoce como tal Solidarité Je reste a tes côtés Tu restes a mes côtés Ils ne pourront jamais nous freiner Tan profundamente humana La fuente de donde man Esa actitud La natural Solidarité Non pasará Gegen fascismo C'est galvan 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 C'est galvan